Ave María Purísima El corazón semejante al suyo significa a que nosotros nos queremos comprometer con Jesús a transformar nuestro corazón con el de Él. Por lo tanto, debe de haber una conciencia clara de que toda mi persona, interna como externa, va a cambiar. No puedo pretender ser seguidor de Jesús si sigo con mi vocabulario grosero. Tiene que cambiar mi vocabulario. Ya no puedo decir groserías alto ni son porque es tan de moda, porque así es como un joven se lleva con sus amigos, porque así estoy acostumbrada a hablarle a mis familiares. Entonces, no, he descubierto que Jesús es lo más importante y quiero parecerme a Él. Pues Jesús no decía groserías, entonces tengo que dejar de decir groserías. Tengo que dejar de expresarme como me expreso. Quizás soy muy fatalista, muy negativo, muy criticón, muy enojón, muy amargado. Tengo que empezar a cambiar mi forma de expresarme. Y eso solamente lo vamos a lograr leyendo las Sagradas Escrituras y ver cómo Jesús se comportaba, cómo Jesús hablaba. Siempre, siempre decía la verdad, pero nunca, nunca ofendió a nadie con insultos ni con malas palabras. Tiene que cambiar hasta mi forma de vestir. No puedo ser una chica que quiere seguir a Jesús, configurarse con Él y estar escotada, ¿verdad? Con ropa escotada, cortita, que provoque a los hombres a que me falten al respeto, ¿no? Hay maneras muy, muy, que hacen ver a la mujer hermosa sin necesidad de estar con ropa muy pequeña, ¿no? Tengo que también cambiar mi manera de, quizás hasta mi manera, el rol de mi vida, de cómo hago mis actividades, para que yo ponga prioridad en hacer felices a los demás. Tengo que cambiar mi manera de llevarme con las personas, de no ser bromista de una manera que lastime a los demás, porque el ser bromista no es malo, pero si yo con mis bromas ofendo a los demás o oigo a los demás, pues debo de quitar esas formas de bromas, debo de quitar, a lo mejor, mi manera de decirle al otro que haga las cosas, a lo mejor le estoy mandando o exigiendo, este, tengo que quitarme mi, a lo mejor, mi flojera, este, mi mal ejemplo, porque si yo quiero seguir a Jesús, quiero que su corazón, mi corazón se parezca al de Él, pues yo no puedo dar un mal ejemplo, no puedo estar diciendo, Jesús te amo, y yo estar tomando, drogándome, este, haciendo shows en la calle con, con este, con comportamientos, este, infantiles o berrinches, ¿verdad?, que no queda una persona de mi edad, este, tengo que aprender a perdonar, porque es parte esencial del trabajo que realizó Jesús, se la paso perdonando a toda la gente, ¿verdad?, que de corazón sincero se arrepentía, este, tengo que empezar a aprender a ver a los demás y dejar de estar fijándome sobre mí, y entonces eso va a llevar a que verdaderamente se configure mi corazón con el de Cristo, y entonces tenga yo el corazón de Jesús, y, y el corazón de Jesús lata dentro de mi corazón, ¿no?, así como el corazón de Jesús y el corazón de María, pues siempre fueron latiendo al unísono, ¿no?, siempre estuvieron en comunión, siempre estuvieron en unión, siempre estuvieron en contacto, ¿verdad?, en ese diálogo profundo, los dos entendían, los dos platicaban, los dos se ayudaban, y así, la invitación de María y nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que, como María, escuchar a Jesús, platicar con Él, ir en la misma sintonía, comportarnos como Jesús, este, lograrlo, buscar y lograr los propósitos que quiere Jesús, para que nuestra vida cobre sentido, para que verdaderamente su corazón siempre lata en nosotros, y no vaya a ser que el pecado corra el corazón de Jesús, que latía en nuestro interior, y pues volvamos a tener un corazón negro, una vida oscura, una vida triste, amargada, porque falta el calor del corazón de Jesús. Bueno, este día maravilloso, tú te encomiendas a Jesús, tú le digas cuánto lo amas, cuánto lo quieres, cómo deseas mantenerte fiel a Jesús, y solamente termino con esta pequeña oración, que quiero que digas también junto conmigo, de corazón. Señor Jesús, acuérdate de las promesas que en la infinita misericordia de tu divino corazón, nos hiciste por Santa María a la coque. Sé el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, el reparador de nuestras faltas, el suplemento a todas nuestras virtudes, y sobre todo, nuestro auxilio seguro, en la hora de la muerte. Amén. Dios les bendiga y a trabajar por tener el corazón de Jesús latiendo dentro de nosotros. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.